¡Hola gente! En esta semana os traigo mis dos caras. ¿Queréis conocerlas? Bueno, pues he estado pensando en todos los defectos y virtudes que tenemos cada persona y se me ha ocurrido este tema. ¿A quién se le ocurre pintarse una puta gota tan gigante? Y bueno, es una buena forma para que me vayáis conozcando y para que sepáis un poco lo que pienso de mí. Aunque he de decir que la mayoría de virtudes y defectos que he conseguido anotar no ha sido todo de mis ocurrencias. También me han ayudado amigos míos que me conocen entonces ellos saben mejor cómo soy, se supone. Uno de mis principales defectos es ser carinista. Más que nada lo soy porque pienso que no voy a hacer bien las cosas, me va a salir todo mal, y todo eso. Me veo muy bien y... Pero el segundo de mis defectos es que tengo una baja autoestima. Pienso que no voy a conseguir a una persona que me quiera. Creo que soy muy bajita, fea, gorda. Momentos puntuales igual. Cuando más triste estoy entonces saco esas cosas. Luego pienso que soy tímida y que eso me corta bastante a la hora de hablar con la gente. Pienso que igual si fuera más abierta tendría muchísimos más amigos y tal vez conocería gente que esté más cerca. Soy bastante insegura. Pienso que si hago una cosa me va a salir mal. Y hay veces que me quedo sin hacerla solamente por pensar en eso. Otro de mis defectos es ser bastante cabezota. Cuando se me mete una cosa en la cabeza no hay quien me la saque. Un poquito surto. A veces no le echo el suficiente salero a las cosas y la gente tiende a pensar de que soy una aburrida. Eso es porque no me conocen bien. También soy bastante seria. No me gusta muchas veces demostrar lo que siento. Y hay veces que no guardo las cosas para incomodar a la gente. No me gusta hablar de mis problemas tampoco. Es que soy celosa. Muy celosa. Pero no son unos celos de estos de que si tengo novios y todo el rato fiándole y todo esto. Bueno. Tal vez sí que les pide un poquito. Pero digamos que son naturales. Lo que pasa es que no solo me pasa con mi pareja sino con mis amigas también. Digamos que quiero ser un poco el centro de atención. También reconozco que soy un poco egoísta. Que no debería de pensar tanto en mí. O tal vez pienso demasiado en los demás. No sé. A veces soy una cosa y otras veces soy otra. Soy distante. Soy muy torpe. No se me dan muy bien los deportes. Y los instrumentos tampoco. Más que nada porque me pongo muy nerviosa delante de la gente. Y no soy capaz de tocar bien delante de mucha gente. Soy muy impaciente. Igual si estoy esperando no me gusta que lleguen tarde. Hombre. Prefiero tener que esperar por una persona que esa persona tenga que esperar por mí. Pero. Puff. Y por último. De mis defectos. Seguro que tengo muchísimos más. Pero es para no hacer una lista interminable. Es que soy muy vaga. No me gusta hacer deporte. Bueno. No es que no me guste. Más que nada es porque soy vaga. Me gusta estar mirada. Y me gustan las cosas fáciles. En cuanto a mis virtudes. Pues. La primera que he puesto. Es que. Sé escuchar. Cuando me plantean un problema. Pues. Lo escucho. Y. Luego. Pues intento aconsejarle bien. Desde mi experiencia. Pues creo que soy educada. Y que si. Hay algún mayor. O alguna persona así. Pues me muestro cortes. La tercera virtud que tengo. Es que soy muy romántica. Me gustan mucho. Es que soy muy romántica. Lo mítico de escenas. A la luz de la luna. Paseos por la playa de noche. Esas cosas. Luego creo que soy divertida. Hombre. Aquí diréis. Joder. Pues no parece que seas muy divertida. Porque. No le echas mucho salet. Pero es lo que he dicho antes. Que soy bastante sosas. Creo que soy amable. Es lo mismo que educar. Supongo. Si. Tengo que ayudar a una persona. Pues. Ayudo. No soy nada. No sé. Cerrada a eso. Soy inmadura. Porque. Bueno. Más que nada. Las condiciones de mi vida. Han hecho que. Cambie de forma de pensar. Y aparte que uno con 17 años. Como no sea maduro. Lo lleva un poco a jodir. Reflexiva. Me gusta pensar. Bastante las cosas. Antes de hacerlo. Y por eso a veces. Me quedo bastante insegura. Y no sé. A veces es bueno pensar las cosas. Y igual que no las piensas. Te puede salir. Pero fatal. Moderada. No me gusta abusar de muchas cosas. Por ejemplo. Bueno. Admito que una de mis debilidades. Es el chocolate. Y toda esta porquería. Pero me refiero. Con moderada. Que no abuso de. Alcohol. Drogas. Tabaco. Y todo eso. Bueno. Fumar no fumo. Y beber. De vez en cuando. Casi nunca. Realista. Cuando pienso las cosas. Aparte de a veces. Pensarlas. Demasiado. Pesimistamente. Pues. También las pienso. Realistamente. Igual pienso. Pues que una cosa. Es así. Y punto. No se le puede hacer otra cosa. Ser prudente. Ya os quería dicho antes. Me gusta pensar las cosas. Soy ordenada. No me gusta el desorden. Mi madre me enseñó bastante bien. A ser ordenada. Aunque a veces. Eso de ser ordenada. Se mordió un poquito. Y dejó la. Habitación. Hecha un desastre. Pero. Creo que. Dentro de lo que cabe. Soy más ordenada. Y. He conocido gente. Que. En fin. No hablo. Que soy una persona sincera. Pocas veces. Ando con mentira. Siempre voy con la verdad. Por delante. Intento decir las cosas. Lo más. Bien que se pueda. Porque creo que. Es mejor andar con la verdad por delante. Y no me gustan nada las mentiras. Para finalizar. Pues creo que soy fiel. Una persona que cuando tiene. Un buen amigo. O lo que sea. Pues entrega. Fielmente. Y hace cualquier cosa. Por ese amigo. O esa amiga. Y también. Pues con la pareja. Soy así. Y bueno gente. Esto es todo. Suscribiros. Escribir mensajes. Lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Bye. ¡Suscríbete!